Vamos a dar ilusión al tercer panel de este día, el primer encuentro de comunicación y cultura, el panel que nos concentra esta tarde es el de los medios alternativos, resistencia y contra hegemonía, alcances y dificultades. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes como asistentes, a nuestros participantes y bueno, quiero empezar por agradecer al comité organizador que me hayan invitado a participar con ellos en este espacio y sobre todo felicitar a las profesoras Maribel, Tania y todos los estudiantes involucrados en este esfuerzo que como todos habremos podido notar es un esfuerzo fantástico de organización, de entrega, de corazón y pues la propia intención de concentrar visiones, testimonios, perspectivas sobre la comunicación y cultura en nuestro país es mucho muy valioso y fructífero para todos. Entonces, pues bueno, vamos a proceder a escuchar a nuestros ponentes que dicho sea de paso es clave escuchar lo que tengan que decir en un contexto en el que está inmerso nuestro país en la actualidad, sobre todo en el que el sistema mediático que tenemos es clave para entender nuestra realidad y un sistema mediático que como ustedes saben está altamente concentrado, un sistema mediático con alto poder de penetración y de incidencia en la toma de decisiones, sobre todo en lo político y bueno, por tanto resulta más que útil y pertinente escuchar a nuestros participantes. Vamos a escuchar en primera instancia a Manuel Defis, él viene de Radio AMLO, él es realizador y locutor de Radio AMLO y hay que decir que se va a realizar una transmisión en video de este encuentro, de este encuentro en el propio medio Radio AMLO, entonces, pues cedo a la palabra. Buenas tardes, antes que nada quiero yo felicitar al grupo que organizó esta protesta, esta protesta contra la guerra estúpida de Calderón, yo merecen un aplauso y reconocimiento. La importancia de los medios alternativos, déjenme ponerme los lentes porque ya estoy viejo. Creo que para entender el potencial de los medios alternativos de comunicación en México, es necesario hablar un poco del contexto en que se encontraba la prensa en la segunda mitad del siglo pasado. Tras la consolidación de las instituciones y la necesidad de preservarlas bajo el discurso de la Revolución Mexicana, el Estado postrevolucionario, en su compulsión por controlar, fue degenerando en un Estado autoritario corporativo, cuyo discurso giraba en torno a las concepciones unipersonales del presidencialismo mexicano. Podría decirse que era un discurso único, porque la fuente de este proviene de la figura presidencial, aunque en la estricta justicia tendríamos que hablar de un doble discurso, ya que por un lado se exaltaban los valores nacionalistas que promovían el Estado de Bienestar, y por el otro la permisividad de los gobiernos priistas para que la iniciativa privada, en contubernio con muchos funcionarios corruptos, realizara pingo en negocios al amparo del poder político. Esta red de complicidades que se fue formando a lo largo de décadas, no se entendería sin el control de los medios vacíos de comunicación, tanto escritos como electrónicos. La prensa escrita estaba supeditada a varios candados o formas de control muy eficientes en su época. Por una parte, el gobierno tenía el monopolio del papel a través de la empresa paraestatal Pipsa, empresa fundada por el general Cárdenas, para regular el mercado del papel en beneficio de la incipiente industria editorial y periodística del México composte post-revolucionario. Esta empresa, como muchas otras instituciones creadas, con el fin de fomentar el desarrollo en determinados sectores de la economía, sirvieron también como mecanismos de control y de presión a favor de intereses que no siempre respondían a las necesidades del país o a una colectividad determinada. En este caso, el hecho de que Pipsa tuviera el monopolio de la importación y producción del insumo principal de cualquier periódico, se convertía no sólo en el regulador del mercado, sino en un eficientísimo sensor de toda publicación. Inclusive, antes de la llegada de los gobiernos neoliberales, ya se habían desarrollado otras formas de control más sutiles, pero no por ello, menos eficaces. Hay una anécdota de Vicente Leñero, que Vicente Leñero describe en su libro Los Periodistas, en el que narra el golpe al diario Excelsior, que bajo la dirección de Julio Scheller García, incomodaba a los empresarios y al gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Leñero escribía que un grupo de empresarios dotables se quejaban con el presidente de las críticas que las plumas de Excelsior hacían. Cabe recordar que era la época de la plenitud de la Guerra Fría, y en esa época se consideraban subversivas y una amenaza al Estado Cuba, cualquier expresión de simpatía con la Revolución Cubana, por ejemplo, o una denuncia a los abusos de la iniciativa privada, o que un periódico osara tocar la figura presidencial al ejército o al clima. El presidente Echeverría, lo único que le contestó a los empresarios que estaban molestos, les dijo que la solución era muy sencilla, que lo único que tenía que hacer era dejar de comprarle publicidad al periódico. Era la forma más fácil de controlar y de presionar. Era un periódico, ustedes están muy jóvenes, pero quiero decirles que el periódico Excelsior de aquella época marcó un hito en la historia del periodismo latinoamericano, no solamente mexicano, y era un periódico que además estaba reconocido a nivel mundial. Todo esto fue con unas plumas excelentes que había allí. No todo era de izquierda, pero era un periódico muy serio. Bueno, yo le llamo la época de oro del periodismo en México. La otra anécdota de esto está a cargo del presidente López Portillo y su famosa frase no les pago para que me peguen, no les pago para que me peguen, decía. No sé si sepan eso, tenía un problema con varios periódicos y en una gira aquí solo de López Portillo a Cuba, ahí le preguntaron. Y él contestó eso, cínicamente contestó eso. No les pago para que me peguen. O sea, el presidencialismo tomando como propio, pues, todo el país, ¿no? Como si fuera propiedad personal del presidente. Hay que mencionar que una de las formas de cooptación y de control son las que en la picaresca política le llaman el chayote o el embute. Esto es que se trata de incluir a determinados periodistas con cierto grado de influencia ante la opinión pública en las nóminas de las empresas paraestatales. Y esto se practica hasta la fecha. Y luego, la otra parte es la forma en que nacieron las dos televisoras en México. Es todavía más ilustrativo de esto que estoy hablando. De cómo el gobierno es parte del engranaje del aparato de poder en manos de unos cuantos potentados. Por lo regular aquí debería ser al revés, ¿no? Un poquito como que los potentados serían parte del engranaje. No, aquí el gobierno es un poco lo que decían, decía el Tigre Azcáraga que Televisa y él era un soldado del gobierno. Ahora es al revés. Calderón y Fox son soldados de Televisa. Entonces, es un poquito como han cambiado las cosas con los gobiernos no liberales. Bueno, dice, es parte del engranaje del aparato de poder en manos de unos cuantos potentados y la élite de la clase política, no de toda la clase política, hay una élite de los llamados poderes fácticos. Lo que hoy conocemos como Televisa inició sus operaciones en los años cincuentas bajo el gobierno de Miguel Alemán, fungiendo este como socio de Emilio Azcáraga y Vida Urreta, el papá del tigre. De esa asociación nació Telesistema Mexicano, que después, en otra fusión, con otro grupo de potentados regios, se transformó en Televisa. Y la otra televisora, el nacimiento de la otra televisora de TV Azteca, fue producto de una privatización sumamente desasiada del otro presidente espurio, Carlos Salinas, quien entregó la televisora del Estado a Ricardo Salinas Fiego, ayudándolo con dinero prestado del hermano incómodo. Como los gobiernos panistas, con los gobiernos panistas, el panorama no es muy diferente. Si acaso cambiaron las formas, pero nunca el fondo. Toda vez que la mayoría de los medios siguen controlados por la élite del poder y los escasos medios independientes sufren la amenaza de ser excluidos como posibles proveedores de los programas de comunicación social de las diferentes instancias de gobierno, regateándoles la compra de publicidad. Hay ejemplos muy sabidos, por ejemplo, la jornada de San Luis Potosí, que la dirige un poquito, la promueve Julio Hernández López. Tienen ya años trabajando en la tablita floja porque les niegan toda publicidad de parte del gobierno de San Luis Potosí. Si nos preguntamos cuál es el potencial de los medios alternativos, un poquito lo que es el tema de ahorita, habría que recurrir a un ejemplo que se dio en España cuando los atentados terroristas en la red ferroviaria en las cercanías de Madrid, el 11 de marzo de 2004, a escasos días de la elección para la presidencia del gobierno de España. El gobierno de Aznar quiso aprovechar la tragedia para capitalizarla políticamente, acusando a los grupos de Tarras de ser los autores del atentado, pretendiendo con ello venderle idea de que el Partido Popular, el de Aznar, pues, que es conservador y represor, era la respuesta adecuada al terrorismo vasco. El pueblo español entendió la maniobra perfectamente bien y la respuesta colectiva y multitudinaria se organizó gracias a los medios alternativos, como son las redes sociales, los mensajes de telefonía móvil y las páginas y blogs de la red de internet. Y eso hizo que hubiera un cambio cualitativo en todo esto, porque Aznar tenía la proyección de que tenía ganadas las elecciones en España. El hecho de que la gente se pusiera de acuerdo a través de un telefonito celular hizo que cambiaran las cosas y entrara un disque gobierno socialista, pero ese es otro boleto, ¿no? En fin, otro ejemplo lo vemos en el cerco informativo en ocasión de la invasión a Irak, tras las mentiras de George Puch y las supuestas armas de destrucción masiva, en este caso, las grandes cadenas de la televisión norteamericana, guardaron un hermético silencio, a cualquier opinión que vaya en contra de los sarjones del Pentágono. Otra vez la sociedad civil, y en este caso, traspasando fronteras, se manifestaron su repudio organizando marchas y demostraciones multitudinarias, valiéndose de los mismos medios del fenómeno español. Volviendo a México, comparto con ustedes la experiencia de un medio alternativo nacido al calor de las protestas por el fraude electoral del 2006. Durante el plantón de reforma, un grupo de ciudadanos comunes y corrientes se organizaron para crear una radio por internet y en ese afán nació Radio Ambro. La forma de llegarse recursos es relativamente sencilla. Se necesitaba la contratación de un hospedaje, un webmaster que proporcione un software para transmitir voz, la creación de un sitio para que la gente pueda recepcionar, y bajar de la red un software de dominio público que funge como un broadcast o estación de radio, para transmitir por medio de una computadora personal. Y en ese sentido, la persona que puede transmitir se convierte en productor, en redactor, en locutor. Todo lo que quieran hacer, desde la comodidad de su hogar. Y es muy fácil hacerlo. Es tan amable la operación de esta tecnología que cualquier persona es capaz de operarla con un mínimo de capacitación, tan ligera que incluso se puede ofrecer a larga distancia. La experiencia de Radio Ambro es muy interesante porque unió a muchas personas de muy distintas costumbres, preparación académica e incluso de concepciones políticas muy diferentes, pero unidas por un propósito común, que es propiciar el cambio de este país bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he sostenido que en los medios de comunicación per se es una entelequia. Un medio de comunicación debe tener contenidos para que pueda tener sentido. De otra manera, pues no sirve de nada. Es como un lápiz al que no le sacas puta. Y si le sacas puta y no sabes escribir, pues no sirve de nada. Igual pasa con los medios masivos. Como experiencia personal les comparto que en aquellos saciados días de julio del 2006, ante la ausencia total de noticias acerca del movimiento que exigía el voto por voto, casilla por casilla, buscaba yo en internet algún sitio que me entuviera medianamente informado. Me encontré con un blog del sendero del PEG y en él el enlace con Radio Ambro. De inmediato captó mi interés el hecho de que quienes transmitían eran ciudadanos y ciudadanas comunes que tenían algo que decir y que lo hacían con el desparpajo y la frescura de quienes jamás habían tenido alguna experiencia en locución o que siendo la mayoría no neófitos en el análisis político, sí tenían la necesidad de expresar su indignación, su hartazgo o, por qué no decirlo, su frustración a lo que consideraban un fraude monumental. Radio Ambro es una propuesta de comunicación ciudadana incluyente. En ella colaboran amas de casa, estudiantes, burócratas, pequeños empresarios, luchadores sociales, sindicalistas, etc. Diseminados a lo largo y a lo ancho del país y fuera de él. Es notable cómo se puede interactuar entre personas de diferentes partes del país y así vemos que la señal del Radio Ambro pasa de alguien que está transmitiendo en Tijuana a otra que lo hace desde Villahermosa, Tabasco, a otro en el Distrito Federal y así hasta llegar a ver Melbourne, Australia. Gente mexicana que están viviendo en Australia, por ejemplo, se conectan en Radio Ambro, tienen su programa, muy buen programa, por cierto, desde Melbourne, Australia, que eso es maravilloso, y se conecta directamente con otro compañero que está en Madrid, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, ahorita con el problema de los indignados, el compañero de Madrid, pues nos empieza a narrar lo que está pasando allá con este fenómeno de los indignados. Puede pasar a Nueva York también, y ahí también hay plantón, ¿verdad? O con un switch, pasarnos a Oaxaca cuando estaba el problema de la Apple, por ejemplo. Esta característica hace que la cobertura de las giras, por ejemplo, las giras de Andrés Manuel López Obrador, sean prácticamente completas las coberturas. Porque, bueno, si el señor está en La Paz, Bada, California, ahí hay un compañero que es docutor del Radio Ambro, y que mediante estos aparatitos que vimos aquí, las tarjetas móviles, puede acercarse al mitin donde está Andrés Manuel López Obrador, y transmitir en directo, tanto video como voz. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, eso lo cubrimos cotidianamente en Radio Ambro. Los compañeros se dieron a la tarea y al reto de cubrir las 24 horas del día, por ejemplo. Y eso sí es muy pesado. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó en un tiempo cubrir un espacio de dos y media, de dos de la mañana a cuatro de la mañana. Y, bueno, ¿qué hago ahí? ¿A qué le hago? ¿A qué les digo? Hay gente que la está escuchando en otras partes del mundo. A mí se me ocurrió poner música clásica. Dije, voy a ver qué pasa, que voy a hacer un experimento. Y empecé a poner las sinfonías de Mahler. Empecé con el Titán, la primera. Luego Resurrección, que es la segunda sinfonía. Y así me fui hasta la novena sinfonía. Y, bueno, y ahí terminó, porque lo que hacía, como son sinfonías muy grandes, podría echar un pistito mientras estaba la sinfonía ahí, ¿no? Este, en una de las asambleas del Zócalo, estábamos en la carpa de Radio Ambro, cuando se me acerca un señor, con dos muchachos pubertos, jovencitos, y me dice, para esto, en Radio Ambro todos tenemos un apodo. Somos como narcotraficantes, ¿verdad? Entonces, mi apodo es Germinal. Yo lo tomé de una novela de Mil Sola. Y me dice el juante este, oiga, ¿usted es Germinal? Sí, yo soy Germinal. Oiga, quiero felicitarlo y darle las gracias, porque usted le enseñó a mis hijos a apreciar la música clásica. A las dos de la mañana, los chavitos. Y se sabían, este, sabían ya pues quién era Maler, por ejemplo. Son cosas que, este, que a mí me asombran, porque a las dos de la mañana, un puberto que le guste Maler, así como que es medio surrealista, ¿no? Como película de Opeñoel o algo así, ¿verdad? Pero bueno, este... Otra de las cosas que se hacen muy seguido es transmitir las denuncias de problemáticas locales, como son los casos de Atenco, por ejemplo, ¿no? Todo el problema de Atenco, Radio Ambro tenía gente allí, transmitiendo en vivo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Tenemos grabaciones y tenemos filmaciones también. Lo que pasó en Simapán, por ejemplo, el famoso basurero de Simapán, Radio Ambro fue de los primeros que denunciaron eso, porque se acercaron los compañeros de que estaban defendiendo su pueblo de Simapán y Dalga, se acercaron a la cabina de Radio Ambro que estaba en la carpa que estaba en el Zócalo Capitalino, en uno de las tantas asambleas de Tres Manueles. Entonces, se acercaron y ahí los conectamos con diputados y senadores del Frente Progresista y entonces, bueno, tomaron el caso a sus manos. Lo mismo con lo del Apo, ahí también estuvimos. Y obviamente, todo esto, lo que para nosotros era más importante era transmitir las asambleas de la resistencia civil pacífica. Todas las asambleas eran muy importantes. La compañera Pato, que está aquí a un lado, conseguía, por ejemplo, acostarse en una de las oficinas del Distrito Federal o rentaban algún cuarto de los hoteles que están dando a la calle del Zócalo para tomar tomas, perdón la redundancia, la cámara pudiera tomar todas las concentraciones masivas que se estaban dando ahí. Alguna vez, una experiencia que a mí me tocó hace poco fue en uno de los gritos de independencia, precisamente en el 2010, que estaba todo el reflejón en varias partes, y en el Reforma y en el Zócalo, y Andrés Manuel daba el grito en Tlatelolco, un compañero mío, amigo mío, que trabajaba en la policía del Distrito Federal con Mondragón, quería saber qué es lo que estaba pasando en Tlatelolco con el movimiento obradorista. Y eso no lo tenían contemplado, porque nos minimizan. O sea, el movimiento obradorista no pinta para ellos, aunque sea el movimiento más congruente y más estructurado en este país desde el punto de vista de oposición. Bueno, a mi amigo se le prendió el foco y dice, pues a través de Radio Ambro, ellos se conectaron a Radio Ambro para tener la información en la policía del Distrito Federal, porque no tenían cámaras ellos ahí. Por ejemplo. Son cosas que suceden, ¿no? La otra gran apoyo que hicimos o tratamos de hacer fueron las jornadas en defensa del petróleo. Mientras que para la gente, para la derecha, como todavía ahorita lo estamos viendo, como Peña Nieto, que otros le dicen Penamiento, dice que hay que abrir el petróleo a la iniciativa privada y salta a Cordeiro diciendo, esa es idea nuestra. Se están peleando por vender México. De ese tamaño está. Y los medios masivos de comunicación oficiosos y oficiales, callados. Y aquí entran muchas gentes que muchas veces vemos como los más decentes. Carmen Aristegui, por ejemplo. No hablan una palabra de eso. Si les dicen, por ejemplo, hablan de reforma política y a la hora de entrevistar al que de veras sabe de reforma del Estado, que es Porfirio Muñoz Ledo, con todas sus fallas y todos sus defectos que tenga, pues no hay, creo, ninguna persona tan capaz como Porfirio Muñoz Ledo para hablar de reforma del Estado. Pues no. Mejor entrevistan a... ¿Cómo se llama este? El de Sinaloa. Al que peleó por la presidencia de la República. ¿Qué peleó? Porque el primero que perdió fue el nombre. La Bastida. La Bastida. La Bastida Ochoa. En fin. Y la otra gran vertiente que tenemos nosotros como parte de los contenidos como sustancia es las conferencias de los círculos de estudio. El FISGON termino. Este... El FISGON organizó una serie de círculos de estudio donde se invita gente, llega la gente, platica y ponentes de muy buen nivel. Nos abre un poquito la mente, ¿no? Este... Lo que hacemos es transmitir esas ponencias, esas conferencias y después pegarlas a los blogs. Ustedes pueden meterse por ejemplo a un blog a una página que se llama Radio Guapa TV que también tiene su radio aparte que es el círculo de estudios Guapa y ahí está una serie de conferencias que pueden ahorita recuperar en el momento que quieran. Gentes como, ¿quién les diré? Como Lorenzo Meyer o como Víctor Flores Ollea, gentes de muy buen nivel dándonos conferencias de muy buen nivel. Bueno, con esto termino diciendo que los colaboradores también hicimos los eventos afines, apoyamos los eventos afines a la izquierda con la lucha de las MED. Eso para nosotros... Yo tuve el privilegio de transmitir las primeras asambleas cuando recién vino el trancaso contra el ESME desde el auditorio del ESME. Los colaboradores abordan sin ninguna corta visa los temas que ellos juzguen importantes. Obviamente nos une un factor común conservar la llama de la esperanza por un cambio profundo y verdadero en nuestro país a la luz de las propuestas del nuevo proyecto de nación impulsado por el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Muchas gracias Manuel por este testimonio. Vamos a escuchar ahora a Fernando Oliva Quirós. Él es Secretario de Educación y Propaganda, miembro del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas y es director de la revista Lux que tiene 83 años de existencia que no es poca cosa. Gracias. Bien, primero que nada quiero transmitir un saludo fraterno, combativo, de parte de nuestro compañero secretario general Martín Esparza, pero también a nombre de los más de 16 mil trabajadores que nos encontramos en una lucha que ya tiene más de dos años, estamos en la resistencia combatiendo a este mal gobierno. Quiero agradecer el espacio que se nos da aquí en esta honorable universidad. Estos espacios para nosotros son mucho muy importantes porque Maxime en este tema de los medios de comunicación pues qué más en este espacio para comunicarnos con ustedes de lo que pasa en nuestra organización. ¿Cuáles son las bondades de los medios alternativos? Bueno, pues uno de ellos es que en este momento nos estemos conectando con Radio Amno, nos hace favor Pati, de colgarnos de su señal a través de Luz Televisión en este momento en tiempo real se esté transmitiendo y bueno, pues también me honra aquí la presencia de Mario Viveros del Canal 6 de Julio que quizás ustedes tengan la fortuna de haber visto varios videos de este órgano tan importante que es el Canal 6 de Julio. ¿Cuál es la diferencia de los medios alternativos con los medios burgueses? Pues que los medios burgueses están operando para el sistema. ¿Cuál es? pues el que dicta el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial operado por los sicarios de la economía operados desde Washington desde Estados Unidos y que simple y llanamente se están apoderando de los sectores estratégicos de nuestro país y del mundo entero. ¿Cuál es la diferencia con los medios alternativos? Pues que los medios alternativos dicen lo que estamos viviendo abajo en la realidad y que no lo van a decir ni en TV Azteca ni en Televisa ni mucho menos en Milenio. entonces los medios alternativos tienen esa fuerza inciden directamente porque nosotros somos los que estamos padeciendo y viviendo la pobreza extrema 70 millones de seres humanos que nos encontramos en la pobreza o la pobreza extrema y bueno aquí hay que hacer varias reflexiones de ustedes jóvenes que están estudiando y es un área tan importante yo a veces en varios mítines he expresado con enojo con molestia y les digo a los que están trabajando para los medios que no hay un código de ética profesional entre ustedes y yo creo que sí no lo sé pero yo creo que debe de haber y ese código de ética se rompe porque uno puede entender que los medios de comunicación es comunicable desde la perspectiva que se tiene y yo no objeto que ellos estén transmitiendo desde su perspectiva ¿cuál es? son medios burgueses nunca van a entender lo que está pasando abajo pero es muy diferente romper el código de ética cuando se trasgrede cuando se violenta la fuente de la información y es ahí donde no estamos de acuerdo hace unos días nos dan la toma de nota que fue prácticamente el inicio de nuestro conflicto de meterse a la autonomía del sindicato el sindicato el próximo 14 de diciembre va a cumplir 97 años nació nació en 1914 y es uno de los sindicatos más democráticos pero como desconocemos y nos vamos sobre lo que los medios burgueses nos dicen y cuál es la referencia del sindicalismo el Baester Bordillo y entonces como el Baester Bordillo y otros cuantos son así pues entonces catalogan a todo el movimiento obrero y al sindicalismo de una manera que no corresponde a la realidad nos dan la toma de nota y nos devuelven 21 millones de pesos que nos incautaron porque se metieron a nuestras cuentas y no nos dejaron abrir nuestras cuentas como parte de la operación de querernos liquidar de querernos ver muertos pues no tienen recursos nos regresan los 21 millones pero a lo que quiero ir es que varios medios de comunicación burgueses y varios periodistas reconocidos es una pleyade que no se puede tocar porque como están detrás del micrófono detrás de una pluma y no hay tiempo para el debate cara a cara pues entonces dicen lo que quieren y entonces nos dicen que tenemos más de 85 mil millones de pesos en el ESME que nos regresaron y uno se pregunta ¿de dónde carajo sacaron esa información? ¿de dónde la sacan? como en otra nota decía no es que quieren y no quieren el recurso los del ESME porque ya van a comprar armas ya van a comprar armas entonces no hay que darles y en otras nos decían ya hay una relación ahí con Hugo Chávez ¿no? y como Hugo Chávez los medios burgueses no lo quieren están como Fidel Castro de Cuba pues entonces viene toda una un baño de noticias de los medios que inundan que orientan o malorientan y entonces pues se forma un caos para nosotros los medios alternativos han sido fundamentales primero bueno pues esta revista que cumple 83 años de haberla sacado permanentemente llevamos dos años que no la hemos podido imprimir por falta de recursos se imprimió este suplemento especial que habla de el 50 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica los medios burgueses ni tocaron el día se cumplieron 51 años este pasado 27 de septiembre y nadie lo tocó Carmen Aristeio ahí dio una efeméride cuando es un día fundamental para los mexicanos son 83 años y la intención de este medio de comunicación no solamente es el difundir sino el de formar y el decirle a nuestras hermanas organizaciones obreras campesinas como ha sido la lucha del sindicato como se organiza con marchas con íntines con plantones con foros este es el propósito de formar y transformar la conciencia dentro del movimiento obrero en nuestro país a partir de lo que nos pasó del golpe criminal de un presidente que opera como delincuente por la noche que nos asaltaron nos despojaron nos quitaron nuestro trabajo sin derecho a audiencia sin derecho a réplica sin derecho a sacar nuestras pertenencias y se extinguió una empresa porque ya no obedecía al interés nacional ni al interés público yo les pregunto ¿está extinta la empresa? ¿ya no tiene luz en sus casas? ¿no está extinta? ¿siguen operando? pero lo grave de esto es que prácticamente el 60% de la generación ya no está en manos de mexicanos de la empresa pública mexicana lo grave es que prácticamente le están cediendo a las empresas españolas toda la generación de electricidad y muchos dicen ah pues es problema de ellos los corrieron son 44 mil que le hagan como puedan el asunto es que vamos pero encaminados a lo que pasó en Argentina con Carlos Menem no obedecieron todo y los medios burgueses metiéndole a la sociedad ya no hay que hay que quitarle carga al estado mexicano ya no puede el gobierno tener tantas empresas hay que liberar el mercado el capitalismo y entonces cuando vendieron todo privatizaron agua petróleo gas electricidad educación salud pues se quedaron sin ingreso y reventó la economía de Argentina y después los bondadosos organismos transnacionales le dicen no te preocupes nosotros tenemos para prestarte y es lo que está pasando en México la deuda ha crecido catastróficamente despojando las tierras a los indígenas a los campesinos y mucho tiene que ver los medios de comunicación mucho tiene que ver entonces hay que hacer un balance y a mi me agrada mucho venir con ustedes porque los medios de comunicación alternativos están siendo contundentes lo vieron en Egipto lo han visto en España como a través de las redes sociales se denuncia porque se denuncia que la realidad la verdad lo que estamos padeciendo los seres en nuestras naciones y hoy vemos también como hoy en Veracruz el gobierno de Veracruz encarcela algunos tuiteros que mandaron ahí unos mensajes los está riesgos pero así opera el sistema si yo les pregunto ahorita el capitalismo está en crisis a ustedes como jóvenes que están estudiando los medios pues algunos quizá que están pasando de una conciencia de instinto que es muy diferente a una conciencia de clase porque la conciencia de instinto va a responder cuando les peguen a ustedes si vinieran y ahorita en este momento los sacaran y dijeran ya no ha lugar esta universidad ya no sirve ya no obedece al interés público al interés nacional pues entonces todo mundo agarraría y como una sola célula empezaría a defender lo suyo y esa es una conciencia de instinto respondemos por instinto vaya la redundancia la conciencia de clase se trae otro asunto y es conocer cómo opera el sistema y es que aunque los medios burgueses intenten sistemáticamente a diario en la mañana en la tarde en la noche distraernos a nuestros jóvenes o a nuestros niños empezando por sus caricaturas fatales a nuestros jóvenes a nuestras amas de casa con telenovelas y también a los esposos temas de fútbol porque cuál es el interés del sistema distraernos generar ignorancia entre nosotros que no conozcamos oye las escuelas ya quieren quitar la materia de historia ya para qué conocer quién fue Benito Juárez ya para qué conocer quién fue Madero qué hizo Adolfo López Mateos Lázaro Cárdenas para ellos no hay que conocer no hay que conocer porque si no conoces cómo te va a doler cómo sientes una identidad como mexicano si no conoces tu historia ustedes jóvenes no son los jóvenes del futuro y sistemáticamente son los jóvenes del futuro no ustedes son los jóvenes del presente de este presente de esta generación de ustedes nosotros que tenemos que sacar la casta y defender porque nos quieren reventar la soberanía de este país se están llevando nuestro petróleo y los diputados y senadores no hacen nada por Dios les están dando permiso la corte no dice nada silenciada y los medios diciéndonos de las bondades de cederlo es que va a haber competitividad va a haber mejores salarios va a haber mejores contratos cuáles salarios cuáles contratos cuando salgan ustedes a dónde van a parar en qué trabajo entonces todos tenemos la responsabilidad de atender yo quiero terminar con esta reflexión porque una de las preguntas es ¿en qué nos pueden ayudar ustedes? los necesitamos urgentemente compañeros porque nosotros los obreros necesitamos de conocimiento el teórico y el práctico si ustedes entran a nuestras páginas ven material pero a mí me gustaría que alguien nos dijera ¿saben qué? en 30 segundos van a impactar mediáticamente y tienen que utilizar este formato esta herramienta a mí me gustan mucho los videos del canal de Julio porque son contundentes ¿sí? pero también son muy laboriosos y muy costosos entonces ¿de qué manera nos ayudan? ustedes tienen el conocimiento los trabajadores los necesitamos a ustedes jóvenes de este presente que seguramente que si todos nos unimos uniéndonos los de abajo caerán los de arriba gracias vamos a escuchar ahora a Mario Viveros Garragán él es profesor investigador de la UACM de esta universidad él es integrante del centro de la investigación y producción de la imagen y realizador del canal 6 de Julio bienvenido muchas gracias buenas tardes quiero empezar pues primero agradeciendo la invitación a los organizadores agradeciendo también las palabras de Fernando muchas te agradezco mucho y pues a ustedes por estar aquí yo soy trabajo en la universidad pero mi trabajo fundamental ha sido desde hace muchos años trabajo con los medios con el audiovisual fundamentalmente con el documental que es lo que hacemos somos una muy pequeña productora de documentales muy marginal muy chiquita pero bueno que ahí tiene 21 años 21 casi 22 años de existir nosotros ahorita les comentaré un poco la historia del canal 6 de Julio pero quisiera comenzar con una pregunta intentando responder una pregunta que me parece que puede servir para iniciar la plática ¿no? ¿cuál es el sentido de un medio alternativo? ¿por qué existen los medios alternativos? y la respuesta es obvia pues en países como los nuestros la gente tiene la necesidad de estar informada y con esta cerrazón de los medios oficiales de los medios digamos dominantes pues tienen existen otras personas que también quieren emitir mensajes y existen movimientos sociales y existen luchadores sociales y existen un montón de cosas que suceden alrededor de nosotros que tienen que contarse y entonces hay un grupo de gente interesada no nada más en el audiovisual sino también en la radio o en la fotografía o ahora en las redes sociales que tiene este interés de comunicar de expresar lo que está sucediendo desde un punto de vista como decía Fernando más cercano a la gente de a pie porque al final de cuentas pues todos somos gente de a pie ¿no? o sea todos estamos en la calle todos vivimos la realidad que nos circunda y en este momento pues el terror de lo que sucede en este país entonces este motivados por eso un grupo de personas en 1988 87-88 se reúne en torno al movimiento del Frente Democrático Nacional un grupo de personas que venían fundamentalmente de la escuela de cine de la UNAM el CUEC y fundan con un video que sigue censurado por cierto que se llama Crónica de un Fraude este lo que tiempo después se conocería como el Canal 6 de Julio ¿no? es un les digo es un medio muy pequeñito cuya única virtud fue en ese momento aprovechar los avances tecnológicos del momento ¿no? por supuesto muchos de ustedes estarían naciendo supongo que en 88 o un poquito ya tendrían dos, tres años no mucho más allá son jóvenes pero bueno en 88 la gente no acostumbraba a comprar videos por ejemplo y llevárselos a su casa ¿no? menos en los formatos de esa época estábamos hablando del Betamax ¿no? que era un formato casi chiquitito y se veía bastante mal pero bueno entonces el canal inicia con un pequeño video que se llama El Tiempo y la Esperanza que narra un poco la historia de la campaña de en ese entonces respetado Cuauhtémoc Cárdenas Solorza ¿no? ahora después de lo que leímos que publicó Anabel Ochoa esta semana ya no sé si tanto pero Anabel Ochoa Anabel Hernández perdón pero se me fue la no pero entonces surge este video y la propuesta de vender un documental así con precios muy bajos para que la gente lo viera en la televisión ¿no? en su tele en su videocasete lo pusiera y lo viera en su casa de esa manera vencíamos a la censura esa era la idea ¿no? desde la decía Carlos Monsiváis que desde la desde la sala de tu televisión desde tu televisión en la sala no había manera de que el gobierno viniera a cortarte la señal este y esa idea empezó a primero fue rechazada y después empezó a gustar un poco a gustar vino crónica de un fraude este empieza a funcionar mucho mejor y así y así ¿no? hemos tenido a lo largo de todos esos años mejores momentos peores momentos como todo en la vida ha habido documentales que se han visto mucho los documentales de los zapatistas en 94 95 este los del fraude en 2006 los de los videoescándalos en 2004 este Tlatelolco que fue de 2002 etcétera etcétera varios que hemos podido sacar por supuesto el que trabajamos conjuntamente con el sindicato mexicano de electricistas fundamentalmente el primero que corrió muchísimo por ahí etcétera lo importante aquí es por un lado que uno como parte de un medio de este tipo yo tengo 11 años trabajando ahí desde que salí de la escuela me vinculé directamente con el 6 de julio lo importante para nosotros es el concepto de la resistencia ¿no? la resistencia entendida como no permitir que la visión hegemónica la visión sistemática sea la única que exista ¿no? por supuesto que ellos están en todo su derecho de decir lo que piensan pero nosotros también tenemos derecho también tenemos derecho de salir a la calle y grabar y de montar y sacar un proyecto un producto perdón un producto comunicativo como lo conocen aquí ya sea un documental un programa de radio una rola lo que sea ¿no? y ese derecho pues es nuestro es de los ciudadanos en ese sentido es importante que entendamos eso que es un derecho y que tenemos que ejercer esos derechos sobre todo por el cambio tecnológico ¿no? desde hace tiempo es mucho más dorado producir por ejemplo un video es mucho más fácil editar en una computadora este hacer un programa de radio hacer un streaming una una transmisión por internet etcétera etcétera de radio lo que hemos visto con el ejemplo en Madrid con lo que pasó en Egipto etcétera etcétera bueno pues todas las posibilidades ya no son posibles valga la redundancia con el avance tecnológico ¿no? yo recuerdo que por ejemplo en 2006 cuando todo este asunto de la APO nos quedamos viendo el trabajo fotográfico de los chavitos de los que tenían en ese entonces 21 o 22 años y que se fueron a tomar fotos del conflicto de la APO y era interesantísimo porque es una sensibilidad distinta esta sensibilidad digital que ya traen los chavos que muchos de ustedes seguramente traerán y que lo que nosotros pensamos es que hay que pulir nada más ¿no? una de las de los vertientes del 6 de julio más allá de hacer los documentales es también empezar a transmitir conocimiento ¿no? cómo se hace un documental por ejemplo pero cómo lo haces de una manera más profesional que me parece que eso es fundamental nosotros sostenemos esta tesis de que la enseñanza del documental es también otra forma de resistencia otra forma de seguir aguantando todo este poder hegemónico del sistema ¿no? y que nosotros tendríamos de alguna manera que transmitir ese conocimiento por eso algunos del 6 de julio estamos aquí en la UACM intentando dar clases algunas no siempre no siempre se pueden no todos los semestres se puede pero bueno cuando se pueden ¿no? y armando diplomados cuando hay ciertos apoyos y esas cosas ¿no? porque evidentemente bueno en el caso del documental si no tienes cámara que filmas ¿no? no hay manera pero ese es un detalle hay que superar esos detalles ¿no? ahora por otro lado tampoco quisiera venir a contar una historia romántica ser un medio alternativo tiene sus consecuencias ¿no? este la independencia implica ser realmente independiente ¿no? es muy fácil decir soy un medio independiente pero tengo recursos del INCINE o del gobierno federal o X de donde sea ¿no? y tampoco está mal o sea es legítimo también tener esos recursos lo que nosotros tenemos es bueno si eres independiente ¿verdad? pues independiente ¿no? haz tus producciones como puedas con el dinero que puedas juntar tú solito con la venta de tu trabajo ¿no? este ¿y qué ganas con eso? pues la libertad de decir lo que se te pegue la gana nada más yo no conozco a nadie que esté en estos medios que se haya vuelto millonario y rico haciendo productos de la resistencia ¿no? hay que venderle el alma al diablo para volverse ricos entonces bueno primero sepan sepan en dónde están metiendo ¿no? porque aquí así es la cosa y en un momento como este en donde si están matando periodistas eso es cierto si están secuestrando gente en donde si está realmente pesado el asunto pues hay que andarse con cuidado yo lo que digo es más allá de los ardores de la pasión hay que ser inteligentes hay que ser reflexivos yo comparto lo que decía este perdón Germinal comparto lo que decía Germinal en el sentido de que hay que tener profundidad en los contenidos ya hay que hacer investigaciones de verdad uno de los problemas de la militancia desde mi punto de vista no de toda por supuesto nunca se puede generalizar es que no investiga realmente no hace con seriedad muchos de los productos y lo que pasa es que nos los desmontan de volada entonces nosotros decimos no hay que meterse a la investigación dura ¿no? y hay que sacar los datos fuertes los que sean irrefutables porque el asunto es que hacen muchas cochinadas pues hay que decirlo pero no nada más no nada más decirlo no nada más gritarlo hay que demostrar las pruebas y si de plano no las encontramos mejor nos lo decimos ¿no? entonces eso me parece que es muy importante es decir que nuestros trabajos no nada más sean profesionales sino que sean serios en cuanto a investigación que tengan un peso real de manera que no nadie pueda venir a echártelos para abajo ¿no? este ya medio me fui de un lado este quisiera un poco redondear la idea del y luego pasar a supongo que va a haber una sesión de preguntas y respuestas con una cuestión que me parece fundamental que tiene que ver con una discusión que tenemos dentro del oficio ¿no? y que tiene que ver con la ética y la responsabilidad social un poco también lo que decía Fernando los comunicadores en el caso de lo que yo pueda hablar los documentalistas tenemos una responsabilidad social desde mi punto de vista triple una con la gente que nos presta su imagen para hacer los documentales o con los movimientos sociales con ellos otra con los espectadores nosotros no podemos ir y decirles mentiras no podemos y la más importante con nosotros mismos ¿no? porque yo sí pienso que para poder ver a la gente a los ojos es importante que uno no tenga manchitas ahí en la historia ¿no? entonces hay que respetarse mucho y eso se los dejaré a ustedes que son estudiantes hay que respetarse mucho aunque eso implique a lo mejor no avanzar tan rápido en nuestra carrera profesional hay que picar piedra pues así es yo no sé supongo que a ustedes les ha tocado picar piedra mucho ¿no? bueno pues ni modo así seguimos los que estamos un poco más grandes que ustedes seguimos picando piedra pero como recompensa tenemos la posibilidad de mirar a la gente a los ojos y decirles no debemos nada a nadie lo que decimos lo sostenemos por supuesto tenemos una postura muy clara ¿no? y esa postura clara me parece que es una de las discusiones más obvias o sea la objetividad famosa con la cual dicen estos que se erigen en jueces de la sociedad no existe no es tal todo mundo tenemos una posición en el mundo tenemos un punto de vista y hay que sostenerlo ¿no? entonces bueno yo les diría a ustedes que tengan mucho cuidado con esa responsabilidad social sobre todo ustedes que son estudiantes de una universidad pública ¿no? porque además pues están en deuda con su sociedad que es la que está pagando sus estudios eso pasa con todos los que somos los que son estudiantes fuimos estudiantes y somos profesores de las universidades públicas no somos por supuesto un fraude educativo claro que no pero para decir eso pues tenemos que demostrar el trabajo entonces yo los invito a que no que consuman a los medios alternativos que los analicen que los critiquen hasta los del 6 de julio que nos digan en donde estamos mal y ese es el debate nosotros producimos videos para generar el debate para decir hey nosotros la vemos así ¿ustedes cómo la ven? ¿cómo ven al país? nosotros lo vemos lo voy a decir tal cual de la chingada ¿ustedes cómo lo ven? y ya que nos digan ¿qué hacemos? ¿o lo dejamos así? yo ahí la dejo y seguimos platicando gracias Mario me parece que los tres testimonios que hemos escuchado hoy se concentran en una clave de reflexión que es el poder escuchar otras versiones de la realidad que desde mi punto de vista debiera constituir un derecho de las audiencias que como ustedes sabrán actualmente existen únicamente dos derechos legislados que es el derecho de réplica y el derecho de acceso a la información el derecho de las audiencias a escuchar consumir entender y visualizar otras versiones de la realidad no está ni siquiera contemplado en ninguna comisión ni como iniciativa entonces en ese sentido me parece que es mucho muy pertinente escuchar lo que nos cuentan los compañeros está desde su trinchera y esto mostrar otras versiones de la realidad sobre todo alternativas a la de los medios dominantes que actualmente tenemos en México entonces bueno con esto me gustaría dar pie a otra parte interesante de la sesión que será la parte del diálogo de preguntas y respuestas que ustedes puedan tener con nuestros participantes buenas tardes hablando de de los medios dominantes de la información hegemónica que es producto de la manipulación de la verdadera información y ustedes como medios alternativos yo creo personalmente que las condiciones están puestas para que los medios alternativos lleguen a ser lo que fueron en España en Inglaterra como lo citaba el compañero de Radio Hablo entonces ustedes como representantes de medios alternativos ¿qué estrategias propondrían para tener más difusión en cuanto a la impartición de información? bueno yo antes que nada agradecer a los tres ponentes por participar en esta mesa creo que abre nuevas esperanzas nuevas expectativas para muchos de los estudiantes cuando estamos en clase inevitablemente surgen las preguntas sobre cómo combatir este monopolio y entonces muchas veces se les caen los hombros a los estudiantes pensando bueno pareciera ser que el monopolio es televisa y no se puede hacer nada al respecto sin embargo creo que la presencia de estos testimonios vienen a abrirnos como una nueva venta de esperanza y en ese sentido va mi pregunta yo tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Valdivia para hacer mi tesis de doctorado de este locutor de Radio AMLO y él me practicaba estrategias de sobrevivencia es decir mantener un medio alternativo sin caer en la tentación de comercializar la información es una tarea súper difícil entonces aquí hay estudiantes de comunicación y cultura que de alguna manera están visualizando en un futuro no muy lejano tener su propio medio alternativo la pregunta es para ustedes ¿cómo le hacen? ¿qué estrategias de sobrevivencia tienen como medios alternativos que de alguna manera le han dado la espalda a comercializar la información y a decirle no a la publicidad empresarial? gracias buenas tardes yo tengo una pregunta para el panel ayer y hoy he escuchado el mismo comentario por parte de los panelistas donde dicen que a nosotros siento las palabras de un panelista en la mañana que nos importa más el desmadre que nos importa más la tele o el fútbol y yo siento que este es un comentario con una gran carga simbólica moral yo reviraría la pregunta y diría ¿por qué nos cuestionan a nosotros esto si ustedes como generación precedente o sea no estoy materializando a alguien en especial permitieron que esto pasara así entonces ¿por qué ahora haciendo que nos quieren como que cargar el muertito cuando esto es todo un proceso de más atrás? ese sería mi mi comentario mi pregunta ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? empiezo a contestar este luego van los compañeros también imagínense es la tónica si ya es tiempo de hacer lo que se hizo en España dice el compañero yo soy de la idea que los movimientos sociales mucho tienen que ver las coyunturas los momentos históricos determinados quiero darte un ejemplo por ejemplo lo que sucedió en 1985 con el temblor aquí en la Ciudad de México la gente se volcó como una sola persona a levantar esta ciudad de nuevo los barrios se organizaron salieron líderes por donde quiera fue un momento de necesidad lo que hizo que la gente reaccionara tomara conciencia la conciencia la conciencia de la quebrada el compañero de Resme que yo le llamo conciencia de para sí o sea la conciencia social todos estamos jodidos y de alguna manera hay que levantar esto lo que está sucediendo en España obedece un momento un momento determinado que es diferente al de México la derecha es muy dada a querer traslapar o trasladar fenómenos de otras partes acá y querer que por ejemplo a Andrés Manuel Carato le exigen si se parece a Lula o si se parece a Chávez o a Fidel Castro y Andrés Manuel les contesta yo quiero un modelo mexicano a la luz de la historia de México no tengo por qué estar traiendo otras cosas ¿qué viene con esto? la gran pregunta que estás haciendo es ¿hasta dónde va a aguantar al pueblo mexicano? de tanta barrabasada que hay todos los días eso es algo que de veras es importante de tanta ¿cómo la llamaría yo? tanta burla a la inteligencia del mexicano por parte de la clase dominante ¿verdad? ya va a llegar un momento que tienen que reventar es algo que le llaman masa crítica y está a punto de darse ¿cuándo? no lo sé es bien difícil saber eso así lo veo yo o sea los medios serán un un soporte más pero no es la conciencia de clase se adquiere por las necesidades de uno mismo de la conciencia de uno con los demás y el medio ayuda a hacerlo nada más pero no es el factor principal para que se haga ¿cómo comercializar la información? mira yo al menos en mis programas de Radio Hablo tenía yo un dicho un eslogan que me fusilé de Luis Hernández Navarro el director de la opinión de la jornada que dice que la información es un bien público y no una mercancía y en ese sentido yo diciendo eso de entrada me estoy curando pero si ya estoy diciendo eso pues ¿cómo voy a hacer la mercancía? pero ese es el caso mío muy personal y echarle la culpa del madrismo a la generación anterior compañero yo le eché la culpa a mi papá también del madrismo mío o sea es así como una cadenita ¿verdad? yo creo que es injusto lo que le dijo el compañero en la mañana o el día de ayer es injusto decir que ustedes son la generación X y una serie de cosas hay que ver cómo el imaginario colectivo está manipulado por los grandes medios de comunicación masiva el compañero hablaba de las telenovelas del fútbol de los panamericanos es muy triste a mi me encanta ver el deporte por ejemplo es muy triste ver los panamericanos y estar pensando que que el espurio de Calderón va a estar dándole besitos a la a la Paula Espinosa ¿verdad? o que todo el país está enchicharado es terrible eso ¿verdad? y el muchachito que se hinca todos los días y le reza a la Virgen de Guadalupe ¿verdad? lo tienen endulzado porque es un muchachito que salió de alguna escuela de curas de Guadalajara y es un muchachito bien portado el típico nerd que mete goles en Inglaterra yo lo vería más por ahí bueno a ver si me explico voy a empezar de compañero que dice ¿por qué cargamos el muertito? ¿por qué nos cargan el muertito? ¿y por qué nosotros no hicimos nada? pues claro que hemos hecho compañero hablaba Mario de que tiene cuantos años luchando con sus documentales los compañeros de Radio AMLO nosotros tenemos muchos años 97 años vamos a cumplir generación tras generación tratando de reivindicar las conquistas de los trabajadores no solamente para nuestra organización sino para todo el movimiento obrero nacional e internacional yo lo que digo es de que para ustedes que están estudiando esta honorable carrera porque hay periodistas muy notables pues es voy a ligar la pregunta que hace aquí el compañero dice ¿qué alternativas damos? bueno pues es que cuando hay conciencia de lo que está pasando se puede entender mejor el problema y podemos hablar con la verdad o comunicar la realidad ser imparciales pero hay que hay que conocer ¿qué alternativas? bueno pues hay varios movimientos sociales que se están dando y estamos esperando ¿qué? pues a la gente que está preparada a la gente que tiene conocimiento los trabajadores hacemos en este caso que quizá no conteste lo que decía la compañera dice ¿cómo mantenerse ajenos de la comercialización? no sé si está bien planteada o así entendí bien tu pregunta nosotros en el caso del ESME bueno pues no tenemos ningún ámbito de de querer sacar y bueno algunos que tienen como decía Mario también pues si se quieren dedicar a los medios alternativos como que no hay mucho si se tiene una conciencia clara bueno pues mucho más se van a contrarrestar ahí los embates del gobierno de querernos tentar con el recurso económico aquí en el ESME pues ¿qué es? es denunciar es que se conozca el movimiento que se conozca por qué estamos luchando los trabajadores ¿cuáles son las alternativas que tenemos? bueno pues la revista que ya les dije la revista Lux tenemos un radio ESME por internet que estamos luchando desde el 14 de diciembre del 2008 tenemos un periódico La Resistencia tenemos Lux Televisión y tenemos la alternativa de que en la música también pues ya de música o con la letra que ya es famosa bueno pues entonces cambiamos la letra y la hacemos como una música de protesta ¿no? entonces bueno pues hay muchas alternativas que ustedes pueden incorporarse entender los movimientos y de ahí con su conocimiento y fortaleciendo las herramientas pues de diversas formas bueno este primero con referencia a lo que decía el último compañero de que se desechaba la culpa como generación yo no yo personalmente ahora sí que no me puse el saco yo la verdad es que no no le echo la culpa a nadie no me parece que sea una cuestión de culpas este o a lo mejor sí pero no me parece que eso resuelva nada este que hemos hecho tampoco es que seamos de generaciones tan distintas ¿no? pero que hemos hecho este pues nosotros seguimos luchando como podemos poniendo nuestro granito de arena digo tampoco un documental y esa es una conciencia que tenemos que tener clara su documental no va a cambiar al mundo no conozco a ningún documentalista serio que piense que con un documental va a cambiar al mundo no nosotros lo que hacemos es ayudar un poquito lo que pasa es que si hemos ganado algunas batallas los medios alternativos o sea no se les olvide si hemos ganado batallas por supuesto que hemos ganado batallas se los demuestro este el sistema dijo que Digno Uchoa se había suicidado pero ahí con el apoyo no nada más del 6 de julio pero la jornada este que no es un medio alternativo pero si es un medio de este lado pero la jornada proceso los defes las ONGs que no son medios pero que también tienen peso a nivel de comunicación este los defensores de derechos humanos etcétera etcétera pues todo el mundo hizo dejó claro pues para la conciencia social la conciencia colectiva que Digno la mataron por ejemplo eso por ejemplo el sistema dijo que los zapatistas eran transgresores de la ley guatemaltecos y el peso de la llamada sociedad civil en ese entonces les dijeron no son nuestros indígenas y si no le paran a la guerra se arma el gran problema aquí y Salinas de Gortari le tuvo que bajar y así hay muchas así hay muchas en Atenco ellos dijeron que ya habían solucionado el problema y por el trabajo de mucha gente fotógrafos independientes medios todo el mundo salió a flote y a la luz que a las mujeres las habían maltratado sexualmente y se les ahora sí que se les hizo ola se le engrudo entonces por supuesto que hay el asunto del 2006 si la visión dominante fuera siempre la ganadora pues estaríamos viviendo en el mundo feliz de Huxley pero no es así vivimos un mundo mucho más complejo de eso y ahí está la batalla en la que participamos de una manera es decir no nos comparamos con el noticiero de López Dóriga porque a él lo ven de una sentada 10 millones o más y a nosotros nos pueden ver mil, dos mil, tres mil diez mil personas quién sabe ni siquiera hay algo que mide a quién nos ve sin embargo bueno cuando somos muchos y ahí están las estrategias por ejemplo en el caso de nosotros Romper el Cerco es uno de los documentales que nos abren los ojos o nos juntamos con otros medios y difundimos en ese momento era Indimedia cuando difundimos con ellos llega todo el mundo y todo el mundo lo vio y entonces sirve porque otros medios empiezan a agarrar la información y se empieza a generar una discusión con referencia a lo que sucedió en Atenco y entonces ya no pasó tan así no, claro del otro lado responden y meten a Nacho no sé cuántos tenía 116 años una cosa así no, bueno ya está libre entonces por supuesto que se ganan las batallas lo que pasó más dramáticamente en Madrid etcétera no, o sea ellos tienen fugas de información esas son las que nos aprovechamos por otro lado cómo sobrevivir cómo difundir bueno híjole pues es la pregunta que nos hacemos todos los días cómo le hacemos para seguir vivos ¿no? ¿qué hemos hecho? por ejemplo en el 6 de julio lo que hemos hecho fundamentalmente es pues estamos trabajando en las universidades ¿no? y hacemos el trabajo voluntario en el canal ¿qué nos dan la torre a nosotros? como productores documentales la piratería nos hace pedazos o sea nosotros nosotros salimos con un nuevo producto y al ratito está 10 mil veces en YouTube y en el metro lo venden ¿no? está muy bien porque hay mucha difusión pero no entra un centavo para el canal y entonces luego no hay dinero para seguir haciendo más videos por eso le bajamos al ritmo ahora estamos generalmente producíamos 4 o 5 al año ahora estamos haciendo 2 o 3 ¿no? pero ahí seguimos ¿por qué? porque hay una idea que además es una idea que retomamos desde la tradición documentalista desde los 20 cuando Siga Abertos que es uno de los documentalistas más importantes un ruso dice bueno lo que nos hacemos es un trabajo necesario y eso es lo que a nosotros nos queda claro es un trabajo necesario la sociedad lo necesita necesita oír otras voces necesita escuchar otros puntos de vista aunque no esté de acuerdo con ellos pero lo necesita escuchar ¿no? para mí una de las cosas más bonitas que he oído con referencia a mi trabajo es cuando alguien una vez ahí en el faro de oriente nos dijo después de ver el documental de zapatistas nos dijo yo no esto que vi yo no sé si es verdad o no yo no sé si me están choreando o no pero si me deja claro que vivo en un país que no conozco ¿no? eso para nosotros es importantísimo porque sabemos que estamos haciendo algo necesario y yo diría para terminar que en estos tiempos con 50 mil muertos con la violencia que se vive con la impunidad con todo lo que estamos viviendo empezamos a hacer en el caso de nosotros documentales de urgencia estamos en un momento de que los productos comunicativos son de urgencia y hay que hacerlos los que sean como sean como se puedan para difundirlos donde se pueda y eso me parece que es la única manera de sobrevivir pero también de afectar la realidad es decir de decir a la gente órale muévanse movámonos todos ¿alguna otra pregunta para cerrar? bueno más que no sé si sea comentario o sea pregunta bueno no me acuerdo quien dijo que desde abajo podemos tirar a los de arriba no se les hace como si fuéramos en Egipto con puras armas porque si nos damos cuenta llevan años de lucha desde abajo promocionando ya sea en los paros estos haciendo miti y sigue habiendo la misma corrupción desde hace 200 años que empezó si no es que más no se les haría o no se haría mejor si nosotros como comunicadores nos uniéramos y entráramos arriba a los más altos puestos y cambiáramos totalmente bueno se usan como una fantasía o puede ser una utopía pero si podría ser podríamos estar en los más altos puestos en los más altos en los mejores medios cambiando hablando como hablan ustedes ya ser un líder de opinión a nivel nacional a nivel latinoamericano se recomendaría mejor en lugar de estar desde abajo con los medios alternativos entrar directamente a los medios de masas o sea sería una pregunta que cada quien se podría responder o quisiera entrar yo por ejemplo yo si quiero entrar a un medio de masas y poder cambiar desde arriba para ayudar a los de abajo como un Robin Hood o algo así compañero este esta posición que estás planteando nos lo hemos planteado yo mira yo soy generación del 68 o sea yo estoy marcado por el 68 este por el movimiento del 68 este pues somos gentes que nos golpeó muy duro un momento dado la realidad del país o sea vimos que el país no era color de rosa vimos que de veras las balas eran de de veras que los soldados mataban que no era juego de entrada ¿no? ¿por qué menciono el 68 y por una muy sencilla razón? en aquella época se planteaban dos dos caminos uno la vía electoral y otro la vía de la guerrilla los de la vía de la guerrilla decían no puedes hacer el cambio porque necesitas derribar el sistema de cuajo para cambiar todo porque de otra manera no se puede a los otros nos nos tildaban de yo era de los de este lado este de gradualistas o sea si llegamos al poder lo cambiamos todo yo te hago una pregunta un poquito es no quiero catifiar mucho la corrupción para ti ¿qué es? ¿es causa o es efecto? es una pregunta que todos nos debemos estar haciendo para mí la corrupción es un efecto de algo no es la causa si pensamos que todos los males de México es por la corrupción estamos justificando muchas cosas que el sistema obliga a hacer si tú llegas al poder llegas mañana ya eres el presidente no es puro espero que no seas como el que te conté ¿verdad? y quieres cambiar todo el sistema te aplasta cuando Obama subió al poder Fidel Castro dijo una frase que para mí es lapidaria dijo que el sistema el imperio es más poderoso que cualquier carisma esto es el sistema te come lo que hay que cambiar es esa parte ¿cómo? y ahí está el gran Galimatías hubo una vez en 1959 que la revolución cubana triunfó y se pensó que por ahí era pero vinieron otras la revolución sandinista sendero luminoso los topamaros una serie de movimientos las FARC en Colombia y ninguna triunfó la postura por ejemplo de Andrés Manuel es esa dice al fin de cuentas si nos vamos por las ruedas de las armas los Azcárraga y los Eslim se van de México no van a agarrarle no van a apoyar un fusil se van a matar entre los pobres para que todo siga igual entonces lo que hay que buscar son alternativas se están viendo un poco por ejemplo el caso Venezuela el caso Brasil un poquito y hay otras como Ecuador que en donde se van ganando se van conquistando una serie de prerrogativas que espero que sean para siempre porque eso también es cierto aquí estamos en la regresión total nosotros éramos vanguardia Adolfo Chile por ejemplo aparte de la revolución interrumpida tenía una serie de artículos que le llamó la revolución de la madrugada porque fue la primera revolución social del siglo XX y el artículo 123 por ejemplo consagrado en la constitución mexicana era de super avanzada era el único país en el mundo que tenía en su constitución conquistas laborales entonces por ahí tendríamos que estar avanzando los medios masivos de comunicación no lo hacen nosotros como alternativa muchas veces lo hacemos así yo en muchos yo tengo un diplomado en la nación económica me permite un poco entender un poco la economía pero la madre casa que me está oyendo y que me está tuiteando o me está haciendo preguntas por el chat no sabe lo que quiere decir producto interno bruto bueno no quiere por qué saberlo pero como yo más o menos lo sé le puedo explicar con manzanitas de qué se trata y en ese momento en ese momento estamos alimentando la conciencia del pueblo yo creo que es por ahí la vía ya me distendí mucho pero es que no solamente somos unos y somos varios no solamente yo quisiera cambiar el país sino podríamos ser varios aquí hay de comunicación de política que podemos entrar somos varios no solamente seríamos uno entrar al poder o sea querer cambiar todo de la noche a la mañana sino igual sería un proceso así como nosotros ahorita hacemos conciencia le vamos a inyectar eso a nuestros hijos y después a los hijos a los nietos y así podríamos ir cambiando si nos unimos por ejemplo aquí somos alrededor de 200 podríamos cambiar a 400 así de multiplicándonos y inyectamos esa conciencia si entramos con los medios así ok gracias Edel por compartirnos sus reflexiones y con esta con esta serie de ideas cerramos la mesa les agradecemos a nuestros participantes a ustedes y les invitamos a continuar con el panel que sigue que ya están aquí los participantes el panel 4 es Marketing Político Elecciones 2012 muchas gracias aplausos siempre una gran idea muchas gracias no porque allá abajo de cerrar por donde entraba el trabajo no sabes pero si quieres se repete no 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 se puede pero no el celular 55 80 74 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 11 10 11 11 10 12 12 12 12 13 Me quito, me quito, me quito, me quito. No, no, no. No, no. No, no, no. Son gustas en escuchar, ¿no? Eh, un gusto. Gracias. Mira, iba a decir algo más. Sí. No, no, no. Yo conocí muchos de los que me dijeron, ¿eh? No, 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 no. Cuando estás abajo, criticas a los de arriba. Ya cuando entras arriba, te cambian totalmente tu panorama, porque o le entras, o no entras. Pero bueno, por eso... No sé, no sé si sea un... Está bien, es una utopía, pero es válida. Ajá, no sé si sea un suave. O sea, rescata, es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pero, me dijeron si vas a ser un medio alternativo, o, me dijeron, Tienes que investigar algún contenido para que des algo. No, nada más lo vas a dar... Bueno, estamos en contra del sistema, ¿y tú? No. Si nos tenemos que profundizar. Maate. Así es, sí. Entonces pues siempre... Tienes que leer mucho. Tienes que ver muchas televisiornos. Si no te rines. Sí, si. ¿� Jean Dines ha estado en los chumbres, hasta las telenovelas Tienes que ver. Tienes que leer muchos periódicos, tienes que leer mucha literatura, tienes que leer mucho periódico, para ser un buen comunicólogo necesitas todo, escucha mucho radio, analiza a este, ya se murió, te recomendaría yo, pero, los grandes periodistas, y sobre todo, lee los artículos de Córdoba, de la comunidad, algunos de los procesos, algunos de los universales, porque eso te va a dar una perspectiva, no te queda otra, si realmente quieres ser comunicador, tienes que leer como, si no vas a ser una de notas, no vas a pichiquilguerito de ti, tienes que aplicar, que no se quiera, primero, escribir notas, que no te van a gustar, y te van a dar huella, no te va 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 a dar huella Gracias por ver el video.